Bueno amigos, hoy estamos una vez más aquí llevándoles un nuevo video y haciendo un nuevo recorrido acá en el lugar del norte, Norteamérica. Aquí tenemos a los dos chicos, hola, que por cierto venimos a visitar el lago. Bueno, aquí estoy yo también y portando la nueva chamarra del canal como pueden observar ustedes. Y pues acá queremos mostrarles este nuevo paisaje que se ven por acá. Como pueden observar también el lago allá, pues se ve una parte donde está congelado y otra parte donde ya se deshizo el hielo. Y pues vamos a seguir enfocando un poco más acá para que ustedes puedan ver cómo se ponen los lagos acá en tiempo de frío. Ahorita pues no pueden ver este nieve, no pueden ver el hielo, pues ya se deshizo. Pues ahora nomás pueden ver lo que está congelado allá en el lago. Bueno, nos vamos a acercar un poco más para que ustedes puedan observar. Así que nos vemos en un ratito. Ok, ahora seguimos enfocando por acá. Ya si ustedes pueden ver por acá, pues ya es agua y pues allá como que estuviera hecho como una línea, como ustedes pueden observar ahí. Este ya está frizado el agua. Bueno, y así es como se ve este hermoso paisaje. También vamos a ir a hacer otro recorrido allá donde hay otro lago un poquito más grande que este. Y pues así es como está por acá. Está caiendo la noche acá en Osusa, en el norte. Pues ahí están los pinos. Los pinos pues se ven bien, bien bonito. Pues aquí estamos con buenas, con una buena chamarra. Que está haciendo muy poquito frío, ¿verdad? Pero siempre andamos bien cubiertos. Ya nos acercamos un poquito más al lago. Si pueden observar cómo está el agua. Como que les había comentado, como que les hice, como que estuviera hecho una línea así. Aquí está el agua y allá está el hielo, ¿verdad? Bueno. Vamos a dejar este lago y nos vamos a ir en otro lago para ver cómo está. Así que nos vemos y nomás quería llevarles este bonito paisaje que está allá por allá. La naturaleza. Nomás que ahorita no hay patos, pero ya irán a venir. Pues ya es tiempo que los patos vengan por acá. Y pues esta área se llena mucho de muchos patos. Pero quizás ya de mañana pasado viene. Así que nos vemos en un ratito. Nos vamos al otro lago. Y pues ya vamos buscando el carro. Pues ya está poquito frío. Y pues allá hay unas casas que están hechas. Bonitas casas. Y pues vamos a seguir caminando, amigos. Está cayendo la noche acá en los usas. Bueno, aquí estamos llegando al otro lago. Y pues así es como está esa bonita vista. Y pues aquí estoy enfocando desde adentro del carro, ¿verdad? Pues nos vamos a acercar un poquito más por allá. Un bonito árbol. Como que si estuviera seco, pero no está seco. Pues es por el frío que se pone así. Y pues allá está cayendo el sol o el sol se está yendo. Como pueden observar por acá. Pues hemos llegado a otro lago. Pues ahí tenemos a los niños ya. Ali, espérate. Espérense. ¿Qué van a tirar la piedra al agua? Ya. Ok. El agua está pero frisado, como ustedes pueden observar ahí. Necesito agarrar una piedra. Una piedra. Búscale una piedra y a ver, tira una piedra a ver si se hunde. Vamos a ver si se hunde la piedra. Vamos a ver si hay agua o es puro hielo. Ajá. A ver, pues. ¡Oh! A ver. Ali, tira el tuyo. ¡Oh! ¡No! ¡Se quiebra! ¡Es puro hielo! ¡Es puro hielo, verdad! Ya. Tú puedes ir. Tú puedes comprar unos zapatos para... Para irte a ver. Pero ahí está muy peligroso para meterse uno. Mira. Sí. Nomás rebota la piedra. Uno más grande. Observen, amigos. Está frisado todo este lago. Observen. Voy a también yo a lanzar una piedra. Observen una piedra que de este tamaño que voy a lanzar, hasta dos está pegado. Observen ustedes. Ahí. Observen. Nomás rebota la piedra. Cuidado, Ali. Está muy grande la piedra. No se quiebra el hielo, ¿verdad? No, no se quiebra. ¡Wow! Sí, está bien pesado. Está bien pesada la piedra. Es como unos 10 libras. ¿Verdad que sí? Ahí va la Ali. No, nada. Ahí es donde está un poquito como... Como que hay un poquito... ¿Verdad que sí? Cuidado. No se meten allá porque el hielo se puede quebrar debajo de uno. Voy a agarrar un punto, tal vez sí. Sí. Si el punto llega al agua o el hielo, tal vez no puede. Puro hielo. Puro hielo, mira. ¡Oh, wow! Eso está increíble que observen. Los traen amigos por ahí. Así es cuánto frisado se pone contra los días que vienen. Con los días que vienen, ¿verdad? Porque está frío. Y a pesar... Pero todo este... Esta semana está como... Como un poquito caliente. Días se pone frío y días se pone caliente, ¿verdad? Algunos días llega hasta los 50 o 40. 40 o 50 grados, ¿verdad? Como hoy llegó como unos 50 o 40. ¿Verdad? Ayer era más caliente que hoy. ¿Verdad que sí? Eber, tú eres nacido aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Sí, pero les gustaría ir a Guatemala y vivir allá en Guatemala, ¿verdad? Sí. A ver, ¿qué pasa es esa roca? No, esa roca yo lo tiré así. Está muy grande, pero ni aún así no se... No se quebró el hielo. El hielo está muy, pero muy, muy duro. ¿Duro? O tal vez es como unos 5, así, ¿ve? Tal vez por eso no se quebra. ¿Verdad que sí? Ajá. ¿Qué encontraste? O una pelota de... para jugar. Lo que me gusta de este... De este ver... Este... Del frío. Es cuando todo el... El... Todo este... ¿Cómo se dice? ¿El hielo? Sí. ¿El lago? El lago. Ajá. Se friza y después... Como ven ahí, hay unos... Pocos... Piedras. Piedras. Ajá. Y es como... Es como que las... El agua se frizó mucho. Por eso la otra vez... El otro día que... Como el viernes... Ajá. Estuvo bien frío. Estuvo bien frío, ¿verdad? Ajá. Y ahorita no hay... No hay hielo, pero sí está haciendo un poco de frío, ¿verdad? Ya. Por eso pongo este camarón. ¿Verdad? Y dice hoy... Dice hoy... A mediodía... Estaba caliente. No estaba tan frío. Y ahorita ya se puso frío. Ya. Bueno, pues... Saludos a todos... Los que ven este canal... Y pues saludos a todos... Hasta... Hasta Guatemala. Somos 100% Chapines. Y un saludo... Para todos. Así que nos vemos en un nuevo video... Y nos vemos... Ok. Hasta la próxima. Ok. Bye. Bueno, pues aquí ya vamos... De vuelta a casa.